La mención de estos productos no es una mención pagada, es una opinión de usuario personal. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Tentec esta semana. Pues les quería comentar que este va a ser el review de lo que sería el Honor Band 6 y los Honor Choice DWS. Pues esta es la Honor Band. Pues he estado probando este dispositivo, la Honor Band 6, por un muy corto tiempo, pero me ha demostrado que en realidad sus características son muy funcionales, que su pantalla es de muy buena calidad, que la correa tiene una calidad inigualable e incluso no se siente en tu mano. Esta band está diseñada para todas esas personas que quieren llevar un control de su salud, tanto como su sueño, como su ritmo cardíaco diario, como su estrés, e incluso cuenta con algunos ejercicios diarios para lo que sería la respiración. Al leer al botón me aparece un sinfín de información, entre ellos lo que sería la opción de la alarma, un temporizador, el clima, notificaciones que tienes en tu celular, un cronómetro, claro, una linterna que la use mucho, esta linterna de verdad no alumbra mucho, pero sí tiene bastante funcionalidad a la hora de esto estar a un oscuro, un negro de nieblas, ahí pues vas a utilizarla. También hay una opción que dice buscar teléfono. Esta opción te va a funcionar para lo que sería, dejaste tu celular en la cocina y no sabes dónde está, pues tu Smartband te va a decir dónde dejaste tu dispositivo móvil. Aquí en la primera interfaz encontramos lo que sería la barra de notificaciones de este Smartband, vamos a enfocar aquí un poco. Aquí encontramos la pantalla y algunas funciones principales que tenemos aquí. y pues atrás los sensores que se encargarían de monitorear tu ritmo cardíaco y otras cosas que pues cuentan la band. Hay detalles interesantes de la band, como ejemplo lo que sería aquí la palabra Honor. Aquí encontramos la palabra Honor. La pantalla es de muy buena calidad, es AMOLED, y solo lo que necesitas ver es lo que observas, no como en las pantallas LCD o IPS. Enciendes el reloj o el Smartband y la pantalla se ve el cuadrado completo donde has encendido el Smartband, pues aquí no tendrás ese problema ya que solamente se ven lo que serían los números o lo que estés observando en tu pantalla ya que pues le dije que la pantalla es AMOLED. En el lapso de tiempo que he usado, este Smartband no cuenta con absolutamente ningún rayón. ¿Por qué? Por la calidad de esta pantalla. A pesar de que la pantalla es curva y tiene una curvatura muy pronunciada, la pantalla ni siquiera se me ha rayado. Incluso hay pantallas que al 2-3 días de uso. Aquí en el canal, les voy a dejar una etiqueta por aquí, aquí en el canal van a encontrar un unboxing de un reloj que era un Mi 5 Pro, creo que está la caja por ahí. Pues ese reloj me duró 2 meses, ese reloj no sirvió, tengo que decirles, ese reloj no sirvió. Su pantalla a los 5 días ya estaba completamente destruida, rayada, y eso que solamente dormía con él. Eh, punto interesante, dormí con este Smartband 4 días y no molesta en lo absoluto. Incluso saben ustedes que la posición de dormir así pues molesta. Cuando tengas algo en la mano, un reloj, pues este Smartband no. Tiene un control de sueño. La band que tenía anteriormente, la M5 Pro, no me sirvió pues en lo absoluto. Me duró 2 meses y al humedecerse se fue a otra galaxia, se fue a la otra vida. Eh, decía que tenía una certificación IP68 completamente segura, pues no sé dónde quedó la certificación IP68, pero no sirvió ese reloj. Sirve, no sirve, no sirve, no sirve, no. Así que pues vayan a ver el unboxing, aquí se los dejé. Y ya vean que no lo tienen que comprar, no lo compren por favor. Continuamos aquí con lo que sería la calidad del dispositivo este. De hecho, está muy bien diseñado para cualquier tipo de usuario. Los colores son colores muy elegantes que combinan con cualquier cosa con lo que lo utilices. Y pues sinceramente a mí me ha parecido fascinante la experiencia de poder tener estos productos Honor a mi mano y realizar lo que sería el unboxing y ahora el review. Pues yo estoy agradecido con la marca de verdad porque la experiencia es inolvidable y estos productos son completamente de una calidad altísima. También me gustaría probar lo que sería el Huawei Band 6. Que me gustaría probar ese Huawei Band 6. Incluso ya hice algunas tomas para en caso de poder comprar el Huawei Band 6 hacerle una comparación a lo que sería Honor Band 6 versus Huawei Band 6. Aunque sí sabemos que están de la misma familia estos dos dispositivos y que no vale la pena realizar una comparación aunque sabemos que tendrán casi el mismo rendimiento. Pasando al otro producto, esos son los Honor Choice TWS. Unos dispositivos simpáticos y muy bonitos. Incluso aquí se van a conectar a lo que sería el cargador porque aquí se ve que están bajos de batería. La luz roja está encendida. Me han parecido muy interesantes. He visto muchas películas con ellos y he escuchado música hasta en 8D. Pues sabes que aquí en YouTube encuentras algunos formatos de música 8D. Sinceramente la cancelación de ruido te transporta a otra dimensión. Sientes que no estás en la tierra e incluso te vas, te vas, te vas, te vas muy lejos cuando pones música y tu ambiente está un poco silencioso y al tú colocarte los audífonos te despejas de lo que es tu ambiente. Cierran los ojos y sientes en otra dimensión como ya les dije. ¿Por qué? Pues esta es la experiencia de uso con estos Honor Choice TWS de Moisin. Pues la caja es un empaque que no molesta mucho en lo que sería la mano. No traje y me interrumpes. Pues en lo que sería la caja es un imán de rayones. Es un imán de rayones. Incluso he utilizado un paño de microfibra delicadísimo para limpiar la caja porque sinceramente al tú pasarle el dedo ya se raya. No se compara a otros dispositivos de rango de precio ya que si compras unos audífonos de este rango de precio no te durarían ni siquiera dos semanas o se lo comen las hormigas como me ocurrió con estos. Estos audífonos me funcionaron muy bien por lo que fueron unos tres meses. Entonces son una básica imitación de lo que serían los AirPods 2. Y miren, estos audífonos comparados a los Honor Choice TWS. Miren eso, miren eso. Honor Choice y los audífonos. Sinceramente estos se ven más simples y menos pesados pero la calidad que tienen los Honor Choice a su duración de batería de 6 horas continuas esto sinceramente no sirve. Otra cosa que debo recalcarles a ustedes también es que en el tiempo de uso al ver una película yo sí me asombré porque empezaba con los audífonos en 100% y cuando terminaba la película que era lo máximo 1 hora 50 a 1 hora 55 yo veía que los audífonos seguían en 98%. Entonces sí observamos ahí que la batería tiene una larga duración incluso la carga es súper rápida ya que con unos 10 minutos de carga pues podrás utilizarlos hasta 24 horas. Claro, con el estuche ya puesto porque en sí los audífonos solamente tienen 6 horas de batería. Entonces pues sí con el estuche tienes lo que serían 24 horas de música continua o 24 horas de reproducción continua ya que pues sí al tu conect meter tus audífonos aquí automáticamente van a quedar cargando hasta llegar al 100% y eso no tomará más de unos 5 minutos. Bueno pues hasta aquí ha quedado la sección de los mejores dispositivos que he probado este año Honor Band 6 y los Honor Choice de Moisen sinceramente me han encantado es tan brutal el puerto C bueno yo solamente tengo que pues agradecerle a la marca por permitirme tener la oportunidad de probar estos hermosos dispositivos simples y la verdad con calidad exorbitante nos vemos en un próximo unboxing un próximo review de dispositivos y pues les estaré dejando más contenido esta semana y hasta la próxima mi gente se me cuidan recuerden lavarse las manos salgan cuando sea necesario porque aunque haya vacuna el COVID-19 está allá afuera así que nos vemos en un próximo vídeo stop 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 y antes de que se vayan recuerden suscribirse en lo que sería el canal activar esa campanita para ver todas las notificaciones de mis próximos vídeos y seguirme en Instagram porque ya veo que mucha gente no me sigue en Instagram y la verdad se me baja la autoestima un montón cuando veo que solamente las publicaciones tienen de 2 a 10 likes así que nos vemos en un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!